Le damos la bienvenida a Sebastián Abela que se acerca a acompañarnos al estudio pero que ha estado haciendo producción, hace móvil y ahora va a realizar una entrevista. Sí, estamos en comunicación. Buenos días Victoria, buenos días Julio y buenos días a la doctora Margarita Camus, quien se encuentra del otro lado de la línea telefónica. Ella es abogada, creyente en el próximo juicio que se inicia el 7 de noviembre en San Juan. Doctora, ¿cómo le va? Sebastián Abela. Me va, Sebastián. Muy bien, doctora, cuéntenos, tiene una particularidad este juicio en relación a usted, usted es querellante y también víctima en el juicio, ¿es así? Sí, en el caso de una de las causas en que se ha elevado el juicio, por delitos de perjuicio mío en la época de la dictadura militar, bueno, obviamente también voy a intervenir como querellante en esa causa. ¿Cuáles son algunos de los imputados que están enfrentando la acusación en este caso? Bueno, Luciano Benjamín Menéndez como jefe del tercer cuerpo de ejército, que no va a ser trasladado, ya comunicó el tribunal, que no va a ser trasladado hasta la provincia, sino que por el sistema de videoconferencia va a tener, va a estar presente, digamos, de ese modo virtual, digamos, en el juicio. Jorge Olivera, que, bueno, esta persona se retiró con el grado de mayor, después de los levantamientos carapintada, era teniente en la época de la dictadura del año 76 acá en San Juan, y ha sido, bueno, identificado como que era el jefe de inteligencia del Regimiento 22 de Infantería de Montaña. Esta persona se encuentra alojada en Campo de Mayo, nosotros nos hemos requerido al tribunal que, bueno, fuera trasladado a San Juan, pero que esté presente acá el día lunes cuando se inicie el juicio. Y las otras personas están con... que era el ex jefe de la Policía Federal de la provincia de San Juan, que está en compresión domiciliaria, y de la Policía de San Juan también, que era militar, pero era jefe de Policía de San Juan, y dos suboficiales, que uno está detenido en la cárcel pública de acá de San Juan, y el otro está también escarcelado en su casa, bueno. Y el resto de los imputados, que fueron escarcelados por la Cámara Federal de Mendoza el año pasado, en octubre del año pasado, están prófugos. ¿Quiénes fueron los que escarcelaron a estos que les libraron la orden de la posibilidad de la escarcelación? A los seis, que son seis, los que se encuentran prófugos. Sí, bueno, las órdenes fueron firmadas por... ya no estaba Miret, sino por Petra y Romano. Bien, doctora. ¿Y ante esa situación, tienen algún conocimiento si el gobierno de San Juan se va a presentar como querellante en alguna causa contra estos dos ex magistrados? No, que yo conozca no. Bueno, sí se han hecho algunas presentaciones. También yo nuevamente he vuelto a hacer la denuncia contra Petra, por mi caso particular. No tengo conocimiento que el nivel de gobierno quiere hacerlo. Y si usted me permite, quisiera celebrar, que me he enterado por los medios de comunicación, de la actitud de la Universidad Nacional de Cuyo, que ha realizado la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Entonces me parece, bueno, realmente estos son los nuevos tiempos que tenemos en el país. Sí, doctora, otra pregunta que cae también. Arranca el 7 de noviembre el juicio. ¿Cómo se va a manejar con el tema de la feria judicial? ¿O va a continuar o va a tener un parate en enero y luego continuaría en febrero? No tenemos. Eso supongo que el lunes explicará el tribunal, incluso que en un principio se dijo que iban a seccionar tres días por semana. No sabemos. Esto supongo que el lunes se aclarará. ¿Ya tienen establecido el lugar de donde se va a desarrollar el juicio? Sí, el juicio anterior que se realizó acá en la provincia se hizo en el rectorado de la Universidad Nacional. Justo el día lunes 7 hay asamblea universitaria, así que va a ser la puerta cerrada en el Tribunal Federal Federal. Margarita, ¿cómo le va? La saluda Julio Semoloni. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Muy bien. Quería preguntarle si usted puede nombrar a los prófugos como consecuencia de la disposición de esta cámara con asiento en Mendoza. Sí, está Eduardo Daniel Cardoso, del Torquio, de Malato, que es el público de conocimiento que está en Italia, salió vía Mendoza, salió a Italia con un pasaporte con nacionalidad italiana también. Quisiera tener una lista para el público de acordarme. Disculpe que la puse en el aprieto. No, me puse en el aprieto. Sí, no, era para que la audiencia... No, por eso le digo, o sea, las personas que están en Cardoso, del Torquio, Malato, en BIC, que también está imputado en la causa, en Perjuicio Mido por Tormento, que serían los principales de los oficiales que estaban involucrados. ¿Recuerda, a eso iba, recuerda bien las funciones que desempeñaban durante el terrorismo de Estado? Sí, lo que pasa es que acá esto es lo que se ha logrado acreditar durante la instrucción, o sea, había una asignación formal de tareas dentro de la estructura del Regimiento 22 y otra era la función real que cumplían como grupo de tareas de la represión. Claro, claro. Si algunos, si ve incluso en las propias indagatorias, lo que ellos reconocen como la tarea formal que realizaban no se corresponde con haber integrado, digamos, el grupo de tareas. Esto ha quedado acreditado durante la instrucción, por eso hemos llegado a esta instancia. Ellos también, uno de los elementos o de las razones que escriben para eludir su responsabilidad es la baja graduación que tenían en ese momento. Pero en esto sabemos que cómo funcionó y cómo funcionó en la mayoría del país, si bien había una cadena de mando, también no es extraño que un teniente, un teniente primero, fuera el encargado real de determinadas cuestiones, ¿no? Además, la ley de obediencia debida fue debidamente derogada. No, no, seguro. Lo que pasa es que ellos plantean el absurdo, digamos, de cómo con recién oficiales subalternos van a ser los encargados, ¿me entiende? Claro, claro. De toda esta maquinaria paralela, paralela entre comillas, ¿no? Por supuesto. Sí. Esto ha quedado, por eso les digo, las funciones, yo estaba en la compañía tal, en la compañía tal del transporte, en cualquier cosa, ¿me entienden? Pero lo real es que está acreditado que estas eran las personas, que secuestraban personas, que eran parte también del grupo que torturaba tanto en el R22 como en la Marquesita, como en el penal de Chimba. Ajá. Perfecto. Gracias. Doctora, ¿cuántas son las causas que van a tener tratamiento durante el juicio? Bueno, se han elevado cuatro que son cabezas de causas. Las víctimas en total son 59 en este juicio. Porque cada una de estas causas tiene otras causas incorporadas, ¿me entiende? Por eso es más fácil, me parece, para poder ilustrar, son 59 víctimas lo que se va a sustanciar en este juicio que empieza el día 7. Bien, doctora, estaremos siguiendo de cerca la información. Le agradecemos el contacto con Radio Nacional. Yo les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias. Era la doctora Margarita Camus, abogada creyente en el próximo juicio que se inicia el 7 de noviembre en la provincia de San Juan. Los juicios se van a desarrollar en el rectorado de la Universidad de San Juan. Son 59 las víctimas. Entre las víctimas se encuentra el actual gobernador de la provincia, José Luis Gioja, y su hermano, en una causa que tiene a otras 11 personas más imputadas, entre ellas a la doctora Margarita Camus y a su hermana. Gracias. 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 Gracias.